Antes de que acabemos el programa, bueno, la verdad que por lo menos Alberto Sotillos de una visión de izquierda ha reconocido la mala gestión, que no es poco. Pero bueno, vamos con la que nos viene encima. Atención porque esto es lo que ha ideado el gobierno socialcomunista. Ha dicho que están ustedes asfixiados económicamente, pues ahora voy y les quito más dinero. ¿Es el tipo de mentalidad de esta gente? Bueno, el robo fiscal que preparan Sánchez Iglesias. La cifra de la que se está hablando ronda los 15.000, 20.000 millones de euros. Y dirán ustedes, no, todo de los ricos. Ellos han dicho que todo va a salir de los ricos y digo, sí, tres pares de narices. Impuesto a las grandes fortunas, evidentemente va a haber. Quieren sustituir el impuesto de patrimonio por este. Pero atención al truco porque dice el señor Iglesias, Pablo Iglesias, dice, de aquí vamos a sacar 11.000 millones. No se lo cree ni usted. No se lo cree ni usted. Todo el IRPF ronda los 80.000 millones. Bueno, pues lo que sale de la gente que gana más de 130.000 euros, el número de declarantes que está dentro de 130.000 euros, agárrense a la silla, es el 0,4%. Explíquenme ustedes cómo del 0,4% sacas 11.000 millones de euros. Vale, ¿dónde está el truco? Van a subir sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales. El IRPF hemos puesto aquí los 11.000 millones porque evidentemente acabará cayendo y repercutirá en toda la gente de clases medias. ¿Por qué? Si no, es imposible sacarlo. Al ahorro le quieren castigar de una forma especial. A las empresas, sí, a las mismas que están con ERTE y que preparan ya ERES. A esas las quieren castigar más, con lo cual despedirán a más gente. ¿Sector qué necesitamos? Oye, un sector estratégico, un sector de desarrollo tecnológico, golpearlo. ¿Qué necesitamos los bancos para que presten? Impuesto, tasa financiera, impuesto a los bancos. Al diésel, que como todo el mundo sabe, lo cogen todos los multimillonarios, ¿verdad? Pues lo coge cualquier persona cuando va a trabajar, al diésel. Impuestos municipales, también. Ecotasas, que si usted recoge o no recoge la basura, que si una empresa emite o no emite, también. Más gravámenes. Y plan inspector contra el fraude fiscal, que lo piensan disparar. De todo esto piensan sacar, en mitad de una carestía de recursos económicos, 20.000 millones de euros. Toma ya la ideuca que se les ha pasado por la cabeza y el expropiese que se les nota, pero vamos, debajo de cada prenda.